¡Ay, mi madre! Dime, ¿qué te pasa a mí? ¿Qué te pasa a tu pecho? ¿Abraza? Quédeme así Compreme sin amor ¿Cómo me quiero a vivir? Si tú sabes que te adoro Que despida mi tesoro Dime por qué No puedo yo tener Tu gran querer Decídete A entregarme el corazón Y así sabrás Lo que es el amor Si tú sabes que te adoro Que despida mi tesoro Dime por qué No puedo yo tener Tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás Lo que es el amor Si tú sabes que te adoro Que despida mi tesoro Dime por qué No puedo yo tener Tu gran querer Deja de que siga cantando Deja la que siga cantando Deja la que siga cantando Deja la que siga cantando Como queda la mente que no sé Déjala que siga andando Que esta burlada me va a volver Déjala que siga andando Como se siente que yo diga lo que diga Déjala que siga andando Déjala que siga andando Déjala que siga andando Y si ha mudado, a mí me dan subocando Déjala que siga andando Déjala, 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 déjala Déjala que siga andando Porque soy yo diga no te voy a amar Déjala que siga andando Siempre en mi corazón que me acortarás Déjala que siga andando Tú sabes que este público más aplauso que te pido Déjala que siga andando Májese que con venta, con tardazos de ser Déjala que siga andando Májese que con venta, con tardazos de ser Déjala que siga andando Déjala, 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 déjala Dégala que siga andando Venga la mamacita Oh, no, 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 no Déjala que siga andando Déjala, déjala Déjala, déjala, déjala ¡Gracias! 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 Señoras y señores Dale, dale Dale movimiento ¿Dónde están la gente del mayor? ¿Dónde están la gente del Brosofia? ¿Dónde están los cubanos? Y con la mano arriba Todos los wood sabe Déjala que siga andando Vamos a cantar el tono que dice que me hagan Déjala que siga andando Vamos a dejar el público que yo no escucho Déjala que siga andando Vamos a dejar el público que yo no escucho Déjala que siga andando Aplausos porque es el hijo Donde te son los caballos Déjala que siga andando Esta gente se merece el premio Ese premio grande Repite Déjala que siga andando Dice Déjala que siga andando Dice Voy a improvisar Dice Señores Esto es un besito Por un saludo y un respeto Aquesta noche cantando Un aplauso Para ello Queda que montamos su arte Aquí la prueba es la complicación Esta señora se parece a mi madre Con eso yo te doy un beso Venita Una barriga de café con Viva que linda Por todo la me conviamos Aquí está en tu país Esta empresa que está Parriba como la caña de la suga Un aplauso Un aplauso Un aplauso y me está grabando y me está grabando y me está grabando con ese ritmo mayoca, macú, marido como no me déjala que siga andando déjala que siga andando vamos arriba déjala que siga andando déjala que siga andando déjala que siga andando déjala que siga andando vamos arriba